Soy Susana Ferrer, Secretaria General de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Desde la Coordinadora, desde hace muchos años estamos acompañando la posibilidad de una transformación en la ley de salud mental, dejar la vieja ley de 1936, y parece que en estos años hubo un trabajo entre todas las organizaciones sociales, profesionales, académicas, para lograr esto que está pasando actualmente. Sin embargo, esta ley que fue elaborada en estos últimos dos años por muchas organizaciones, se ha puesto en el Parlamento y se ha planteado en el Parlamento con algunas modificaciones. Entonces, cuando se habla de una ley de salud mental, estas modificaciones lo que hacen es nuevamente ubicarla desde la enfermedad. Entonces, en la Coordinadora de Psicólogos, nosotros lo que queremos es dejar claro que el trabajo y el aporte de las diferentes organizaciones de nuestra sociedad apuntan a una ley de salud, una ley que sea integral, que permita que toda la población tenga garantizado sus derechos humanos, que el abordaje no solamente sea de una disciplina, sino que sea a través de equipos interdisciplinarios, que la supervisión del cumplimiento de estos derechos sean a través de un órgano independiente, que no solamente sea independiente por lo institucional que esté fuera del Ministerio de Salud Pública, sino que además tenga un presupuesto independiente que le permita actuar con eficiencia y realmente garantizando los derechos de toda la población. Por eso, la Coordinadora sigue trabajando y va a seguir trabajando con todas las organizaciones para que esta ley realmente sea una ley de salud para toda la población.